Ahora vamos a recoger este producto y llevarlo a la Policía Federal. Lo presentaremos allá y ellos van a abrir una investigación contra este pasajero que intentó entrar a Portugal con esta cocaína. Es el sujeto. ¿Habrá venido a buscar la maleta? El de la maleta. Para nuestra sorpresa, el pasajero que se había escapado regresó para poder recuperar su maleta, intentando recuperar la droga que había tratado de llevar a Portugal. Lo que pasó fue que tuvimos que abrir su maleta e identificamos que en su maleta había tres sobres de cocaína. Eran tres sobres. Eran casi cuatro kilos de cocaína. ¿Tenía idea de eso, no? ¿Qué es esto? Es para una fiesta, una fiesta. No, pero ¿qué hay aquí dentro? ¿Hay fruta? Es fruta, es fruta, sí. ¿Por qué el limón está dentro de una caja? Porque es especial, es para la fiesta, es una fiesta religiosa. ¿Y el limón es diferente? Sí, tiene que ser plantado en forma especial y luego recogido en forma especial, solo en esa época. Entonces se molestará conmigo, porque este limón... Eso me va a doler en el corazón. Cuando el pasajero trae algún producto para una ceremonia religiosa o un ritual, es una situación muy delicada. Aquí hay algo más. ¿Tampoco se puede? Solo son hojas. Es que en unas hojas como estas podría traer una plaga exótica a Brasil. Puede haber un hongo. Intentamos atenderlos y explicarles que la cuestión de la salud pública, la salud agropecuaria, en este momento tiene que estar por encima de otras cuestiones. En realidad voy a tener que sacar todo de su maleta. Está lleno de...